¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Al parecer causa sorpresa que la popularidad de Evacopa se vaya desplomando en tan solo dos meses según una encuesta presentada hace pocas horas. Según el líder de Haya y Alapaz, Leopoldo Chuy sería la factura por haber nombrado a tiktokers y músicos como subalcaldes y a personas ajenas a la ciudad de El Alto. La aprobación de la alcaldesa de El Alto, Evacopa, quien ganó estas elecciones con el 68.7% de los votos, se desplomó en poco más de dos meses de gestión. Según esta encuesta presentada de Captura Consulting, difundida por Poder y Placer, la desaprobación de la autoridad llega al 43% y la aprobación solamente al 41%. El presidente de Haya y Alapaz y asambleísta departamental Leopoldo Chuy atribuyó esta caída en parte a las malas designaciones del personal efectuadas por Evacopa. Como nombrar a tiktokers y músicos como subalcaldes, la bancada de Haya y Alapaz en el Consejo Alteño, se pronunciará sobre este tema. Según la ficha técnica de Captura Consulting, la muestra asciende a 800 personas en el eje central del país, de las cuales 117 fueron consultadas en la urbe alteña. Este estudio se habría hecho entre el 14 de junio al 9 de julio. Las preguntas fueron elaboradas en referencia a los temas de interés social, político y económico. A la consulta, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de la alcaldesa Evacopa? El 41% de los encuestados respondió que la aprueba y el 43% que la desaprueba. Entretanto, hay un 16% que dijo que no sabe. Evacopa fue precandidata a la alcaldía alteña por el movimiento al socialismo, sin embargo, la sigla del movimiento al socialismo determinó que serían representados por Zacarías Maquera. Es de ese modo que Evacopa decidió entonces postular con la agrupación Haya y Alapaz con el respaldo del gran cuartel general de El Alto, que es una entidad que integra a micro y medianos empresarios, organizaciones sociales y juntas vecinales. Y esa vez, Eva Coppa como disidente del movimiento al socialismo ganó las elecciones del alto con una amplia votación, con un 68.7%. No obstante, según la encuesta, esta aprobación que tenía disminuyó al 41% en algo más de dos meses de gestión. El concejal de Hayaya, Francisco Quispe, evitó hablar del tema. Adelantó que se reunió con la bancada de legisladores municipales de la sigla de Hayaya y darán una conferencia de prensa frente a este tema, pero no quiso adelantar nada. Entretanto, el presidente de Hayaya y asambleísta departamental Leopoldo Chuy atribuyó a esta caída que la población evaluó que no se aplica al programa presentado durante la campaña electoral. Además, otros factores que perjudican su gestión es el nombramiento de autoridades que no son del alto y que no tienen experiencia en la función pública. El tema de la señorita Iris Flores como presidenta del Consejo Municipal ha sido criticado por la población. El tema de nombrar a ciudadanos que no son del alto como secretarios, como el señor Miguel Ángel Rimba, también le afectó. También nombrar a tiktokers y músicos como subalcaldes. El tema de gestión pública está mal. Pésimo, manifestó Leopoldo Chuy, el máximo representante de Hayaya, La Paz. La encuesta también muestra que de los alcaldes del eje central, Eva Copa es la única que fue desaprobada. Los Burgomaestres de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Iván Arias, Manfred de Yesvilla y Johnny Fernández respectivamente tienen diferentes porcentajes de aprobación. Iván Arias, el alcalde de La Paz, el 53%, Manfred de Yesvilla, el alcalde de la ciudad de Cochabamba, el 73% y Johnny Fernández, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, el 66% de forma respectiva. ¿Qué opinan ustedes frente a estos resultados de una encuesta que se lanza donde Eva Copa pierde significativamente el respaldo de aprobación con el que contaba en el alto cuando ganó las elecciones de forma aplastante? Y sorprendentemente para el movimiento al socialismo, Eva Copa ganó las elecciones con un 68.7%. Se puede ver el porcentaje de la elección en el color rojo, como Eva Copa tenía ese respaldo en el conteo oficial de votos. Mientras que el movimiento al socialismo no llegó ni a la cuarta parte del respaldo en apoyo a Zacarías Maquera, que era el candidato del movimiento al socialismo. Ni qué decir de los otros frentes que postularon en contra de Eva Copa, pero ahora se muestra un índice alto de desaprobación a la alcaldesa del alto. ¿Qué creen ustedes que está influyendo para que Eva Copa disminuya en el porcentaje de aprobación? Porque actualmente se sabe, según esta encuesta de captura consulting, que el porcentaje de aprobación para Eva Copa es del 41%, la desaprobación del 43%, mientras que los que no saben son simplemente el 16%. Según la aprobación por edad, sexo y nivel socioeconómico también se mostraron datos de 18 a 29 años, de 30 a 44 años y de 45 a 65 años. En este caso, el porcentaje mayor de desaprobación está en las personas de edad de 30 a 44 años. De la misma forma, entre hombres y mujeres en el alto, el 44% de hombres desaprueba a Eva Copa y el 42% de mujeres. ¿Qué opinan ustedes sobre estos porcentajes de aprobación y desaprobación presentados por captura consulting? ¿Creen que son datos reales que se acercan a la realidad de la aceptación de Eva Copa en el alto? ¿O creen que hay algún tipo de variación con la aceptación real de Eva Copa como alcaldesa y las acciones y decisiones que ha ido tomando en estos últimos periodos? Desde la designación de autoridades hasta el manejo de la pandemia en esta tercera ola del COVID-19 en el alto. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Si ustedes creen realmente que la popularidad de Eva Copa se desplomó en estos dos meses según presenta esta encuesta, no olviden dejarnos sus percepciones al respecto.